Mega high tension, arrancan los motores, reinicio la máquina, chequeamos controles Como en las películas las tumbas se abren, seguimos vivos aunque el pulso no marque Está para todo lo que nos daban por muertos, después de darle vuelta al rosario entero Cerraron el cajón, nos dejaron sin aire, pero empujamos el suelo Mírame a los ojos, una vez más, una vez más, my love Antes que destruyamos todo Mírame a los ojos, una vez más, una vez más, una vez más, my love Antes que destruyamos todo Tiemblan las paredes, se reciclan las versiones, lo que te traemos ya no necesita nombre Animos como el viento a agitar la palmera, hasta que te derrita este sound no te deja Mírame a los ojos, una vez más, una vez más, my love Antes que destruyamos todo Antes que destruyamos todo Mírame a los ojos, una vez más, una vez más, my love Antes que destruyamos todo Mírame a los ojos, una vez más, my love Mírame a los ojos, una vez más, my love Antes que destruyamos todo Mírame a los ojos, una vez más, my love Antes que destruyamos todo, todo. La Bésal de Aní. Villa Gran con nosotros. San Plac acá, vivo, vivo, ¿eh? Nada de playback. Se jugaron los muchachos sin red. Dos de los integrantes del grupo, hay que decirlo también. Los que logran despertarse un sábado, Miki González y Maxi Bonin. Bien, bienvenido, gracias por venir, ¿eh? Y el resto, está bien, lo imagino, ¿no? Sí, están mirando, están todos atentos seguramente. Bueno, quiero saber que estuve hablando con ellos en estos días y todos estamos muy contentos porque Villa Gran ya tiene una larga historia. 12 años, ¿verdad? 12 años, 12 años. 12 años, pero esta es una nueva aventura, un nuevo desafío, disco nuevo. Ahora se dice disco como una forma casi poética porque ya no está mal, disco físico. El disco físico. Pero ya están en plataforma. O sea, en los streaming. En los streaming ya están, ya están los videos también en YouTube. Esto era Mega High, ¿verdad? Esto es Mega High, primer sencillo del álbum. Parte del rito. Parte del rito. Ayer hablé mucho con Miki, pero hoy lo voy a conocer más a Maxi. Apellido medio musical, Bonin. Y medio de abogados también. ¿Por qué rama bien este Bonin que salió? Siempre la oveja en medio de la familia que salió músico. Sí, sí, no, en este caso, la verdad que vas por atones porque mi papá son artistas también. Ah, también. Sí, mi papá es Miguel Bonin, que es un director de ballet. Ah, Miguel, claro. Y mi mamá también es bailarina y tiene una academia de ballet también. Ha bailado en Europa y todo tu mamá también. Sí, sí, sí. Mi papá sobre todo y mi mamá también es de los Estados Unidos. Sí, sí, bueno, entonces hay música ahí. Por lo menos hay una ramificación musical. Y es raro, Villagram, que era el grupo de los Mickeys. Porque está Mickey Naput también, está fundador también, ¿no? También, también, sí. ¿De dónde salió Villagram? ¿Del colegio, del barrio? Realmente nos conocimos tocando en otras bandas. Ah, mira vos. Y es como que nos juntamos a hacer música entre amigos músicos que nunca hicieron música juntos. Ah, de ahí. Con Mauri Román sí tocábamos antes en una banda que se llamaba Diva, donde estaba Guille Prea, por ejemplo. Ah, me acuerdo, Diva. Que después se fue por el mundo del DJ y eso. Sí. Y nada, y ahí como en esa escena, Karim Mansur, que también siempre trabajó detrás de escenario, en la parte más técnica. Y ahora con Villagrand, digamos, empezó a subir al escenario a tocar más a menudo. Y así, como amigos. Y ahora se sumó hace poquito Maxi, que vino a enseñarnos cómo se hacen las cosas. En el 2024. Estamos chupando la energía al más joven. Trajo la juventud al grupo. Así es, así es. Qué maravilla. Y además, Chiara, los espectáculos Villagrand siempre son muy divertidos. Porque la gente se une al baile, al salto, a la alegría. Los he visto en algunos conciertos descontrolados. Forma parte del rito, justamente. ¿Los conoces, verdad? Sí, sí, claro que sí. Nunca los vi en vivo, eso sí. Y tengo que admitir, nunca los vi en vivo, pero sí los conozco. Vamos a Pedro Juan Caballero, van a tocar ahí. ¿Ah, sí? Sí, dentro de poco. El 11 de mayo vamos a estar. A toda la gente de Pedro Juan, atentos ahí en República Bar, con todo lo que viene Villagrand con el rito. Bueno, ¿qué esperan de este lanzamiento? Esto, Miki, evidentemente es un desafío, hay sonido nuevo, distinto. Sí, esperamos tocar mucho, volver a entrar en un ritmo de gira constante. Ajá. Como fue antes de la pandemia, no logramos retomar ese ritmo de toques. Pero es un poco la idea, empezar a generar nuestros propios shows, si no hay nada, inventar. Claro que sí. La idea, atropellar todo. No, y me parece genial, además con ese espíritu de un nuevo material que siempre da gusto presentarlo, girarlo un poco, trabajarlo en vivo. De hecho, cuando ustedes tocan en vivo no hacen luego tampoco la versión exacta del disco, digamos. Exactamente. Le da muchos toques particulares, ¿no? Sí, los discos también, ese rito que es el disco, de repente no hay reglas y después cuando queremos llegar al vivo hay cosas que son imposibles. Entonces armamos versiones específicas para cada show casi. Bueno, recuerden, el rito, así lo pueden buscar, lo encuentran en todas las plataformas. Vamos a hacer un tema final enseguida. Nos esperan.